Normalmente cuando ayunamos o no comemos, esperaríamos que nuestros niveles de azúcar en sangre bajaran. Pero a veces suben y la gente se asombra mucho por esto. Pero aquí el Dr. Jason Fung nos comparte sus conocimientos para hacernos entender por qué sucede esto y cómo se relaciona con el fenómeno del amanecer. Cuando tú te mides tu azúcar en sangre, esperas que si no estás comiendo nada, caigan. Pues cuando comes tiende a subir. Entonces, si no comes nada, normalmente estarán bajos. Pero muchas personas se sorprenden al descubrir que aún cuando no están comiendo nada, esos niveles están altos. Y esto es debido a las hormonas. Entonces cuando tú no comes, vas a liberar glucosa para darle energía a tu cuerpo. Porque cuando comes, vas a almacenar esas calorías, vas a almacenar ese azúcar como glucógeno en el hígado o como tu grasa corporal. Entonces cuando no comemos, nuestro cuerpo tiene la habilidad de disponer de esa grasa corporal o incluso del glucógeno del hígado y convertirlo nuevamente en azúcar y bombearlo al torrente sanguíneo. Es por eso que no morimos cada noche, porque tenemos esas reservas de energía. Y la energía generalmente se encuentra como azúcar en sangre. Pero por lo general hay demasiada cuando estamos comiendo. Entonces nuestro cuerpo va a almacenar una parte para que cuando no estemos comiendo, nuestro cuerpo mande una señal por medio de las hormonas para que libere un poco de glucosa. Y estas hormonas son conocidas como las hormonas contrarreguladoras. Y se llaman así porque están en contra de la insulina. Entonces cuando comemos, la insulina va a subir porque nuestro cuerpo necesita almacenar esa energía. Pero cuando dejamos de comer, la insulina va a bajar y van a subir las hormonas contrarreguladoras que son la noradrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento y el glucagón. Y estas hormonas suben para sacar esa glucosa almacenada y bombearla de nuevo al torrente sanguíneo durante los ayunos. Pues ahora nuestro cuerpo tiene la señal de que hay que sacar esa glucosa almacenada. Y lo mismo nos sucede a las primeras horas de la mañana. Por eso se llama el fenómeno del amanecer. Y esto le sucede a todo el mundo. Y lo que sucede es que debido a nuestro ciclo circadiano, nuestro cuerpo va a liberar una oleada de las hormonas contrarreguladoras. Y esto es lo que van a hacer es que van a sacar azúcar de nuestro sistema de almacenamiento y lo van a devolver al torrente sanguíneo para darnos energía para empezar el día. Y es por eso que no necesitamos desayunar en cuanto nos levantamos, pues nuestro cuerpo ya nos dio la energía que necesitábamos para empezar el día. Y el fenómeno del amanecer es completamente normal. Se puede medir en personas normales. Por lo que si tus niveles de azúcar en sangre están elevados cuando estás en ayunas, no quiere decir que esté algo mal contigo o que estés haciendo algo mal. Lo que probablemente significa es que tu cuerpo está liberando demasiada glucosa porque tal vez tienes mucha glucosa acumulada. Otra pregunta que surge frecuentemente es si el ayuno nos puede ocasionar bajos niveles de azúcar en sangre. Y la respuesta es que no. Pues nuestro cuerpo está completamente capacitado para mantener niveles normales de azúcar en sangre sin importar qué tan largos sean los ayunos. Y esto es porque puede tomar el glucógeno del hígado o puede convertir otra vez en azúcar nuestra grasa que tengamos acumulada en el cuerpo. Incluso en casos extremos puede tomar proteína del cuerpo y convertirla otra vez en glucosa. Entonces, si eres una persona normal que no toma medicamentos para diabetes tipo 2, realmente el ayuno no debe afectar tus bajos niveles de azúcar en sangre. Pero por el contrario, si eres una persona que toma medicamentos para diabetes tipo 2, antes de hacer cualquier cambio en tu dieta o empezar a ayunar, necesitas consultarlo con tu doctor. Pues muy probablemente va a tener que ajustarte tu medicación. Esto no quiere decir que si estás tomando medicamentos para diabetes tipo 2 no debas de ayunar. Por el contrario, lo que quiere decir es simplemente que si estás tomando medicamentos para diabetes tipo 2, tienes que estarte monitoreando con tu doctor para que tus niveles de azúcar en sangre no bajen demasiado. Porque si es así, van a tener que empezar a bajarte la dosis del medicamento. Y esto no es nada malo, esto no es una mala noticia. Por el contrario, quiere decir que está habiendo mejoras en tu diabetes. Y otra cosa que se ha visto es que cuando se hacen ayunos un poco más prolongados, aunque baje mucho el nivel de azúcar en sangre, las personas no reportan que se sienten mal. Por el contrario, se sienten más energéticos. Y esto es debido a que cuando hacemos ayunos un poco más largos, nuestro cuerpo empieza a producir cetonas. Y las cetonas es un combustible mucho más limpio y es especialmente bueno para nuestro cerebro. Entonces, aunque nuestros niveles de azúcar en sangre estén bajos, no va a ser determinante para sentirnos mal, porque nuestra principal fuente de energía en ese momento van a ser las cetonas. Entonces recuerda, si tus niveles de azúcar en sangre suben mucho durante tus horas de ayuno, no quiere decir que estés haciendo algo mal o que esté algo mal contigo. Lo único que significa es que tu cuerpo está utilizando tus reservas de glucosa para obtener energía. Yo soy Claudia Fernández, espero que te haya gustado esta información, que la compartas, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.